¿Vas a seguir siendo el técnico de San Lorenzo? Te lo habrán preguntado en estas últimas semanas varias veces y siempre diste una respuesta, pero tratando de buscar algo más, te consulto si vas a continuar. ¿Tenés ganas? Eso es importante. Sí, acá yo vengo manteniendo la misma declaración desde que surgió o desde que he llegado al club. De nada sirve lo que, a priori, o menos importante, lo que yo piense si no hay una intención del club. Sí he escuchado públicamente respaldo y valoración del trabajo que hemos hecho. He escuchado también la intención de continuar, pero la realidad al día de la fecha es que, bueno, que si bien estamos hablando, todavía no hemos podido culminar la negociación o las conversaciones como para poder yo afirmar que voy a seguir trabajando en San Lorenzo. Al margen y sin entrar en detalles, ¿sí te ha juntado con los dirigentes y te han propuesto el de extender tu contrato? Sí, mi representante se ha juntado con Matías, ha manifestado la intención, yo le he dicho también lo que pensaba. Y bueno, ahora esta semana Matías ha tenido que viajar a Europa y ha quedado un poco en stand-by la negociación. En San Lorenzo hay elecciones en diciembre. ¿Depende de algo saber qué va a suceder con lo institucional, con los dirigentes? Digo, con tu decisión, ¿tiene algo que ver? Sí, lógicamente. Es indispensable que tanto Matías como Marcelo, Daniel Fernández quieran continuar en el club porque tenemos con ellos mucha afinidad, tenemos coincidencia en la forma de trabajar, en la forma de proyectar y si bien la gente que puede venir en el futuro a San Lorenzo puede continuar esa línea, yo sé que con ellos ese camino está asegurado. A ver, hablando de lo que va a ser el partido de este lunes, ¿te ilusionás con sacar un buen resultado? Digo, ¿cómo viene San Lorenzo? Hoy por hoy clasificado a la Copa Sudamericana, depende de ustedes el continuar ahí o no. Y acercarte, cortar la brecha con los punteros, ¿por qué no? Faltan cinco partidos, son 15 puntos, es bastante. ¿Te ilusiona todo esto que están atravesando? Sí, la ilusión no la se siente, no la puede controlar nadie. La realidad es lo que acabas de decir, nos llevan tres equipos que juegan muy bien, nos llevan una diferencia considerable de puntos teniendo en cuenta la cantidad de puntos que quedan en disputa, pero sí, lógicamente estamos ilusionados y tenemos que preocuparnos por cumplir con nuestra labor, que es la que depende de nosotros y de la única que podemos hacer nada. De todo lo demás, de la única que podemos hacer algo, de todo lo demás, bueno, el tiempo dirá si nos da una chance o no, ojalá que así sea.